Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Añaco, Sabana Grande y Patilla Yauco, Maunabo, Luquillo, Gurabo Loisa, Coamo, Florida, Naguabo Isabela, Vega Baja, Vega Alta Yabucoa, Toa Baja, Toa Alta Pieque, Culebra, Ponce, Fajardo Peñuela, Laja, Salina Utuado, Calley, Naranjito Aguadilla, Sidra Agua Buena, Quebradilla Guánica, Las Piedras, Las Marías Barceloneta, Camuy, Baranquitas Ayuya, Moca, Juncos Lares, Atillo, Rincón Arroyo, Sigales, Guayama Dorado, Jaguada, Guaynabo Canóvana, Humacao, Arecibo Manatí, Maricao Ay, bonito, estos son los pueblos De mi Puerto Rico lindo Te amo, Puerto Rico I love you Oye, oye A mí no me dicen el New Yorker Cabrón, yo soy el Pa' que sepan You're ready Thank you for watching Peace and blessings Super Bowl, please I'm home